Este va a ser el paquete número 97. Es un paquete de 5 semillas. Esta es de la colección de la señora May. Esta no tiene de quien. Lo cual quiere decir que es de aquí de la casa. Esta también es de la señora May. Luego esta es hija de la Golden Glamour. Y esta es una hija de la Vida es Bella. Son los tamaños que encontré como disponibles para enviarse. Así que el paquete está disponible por 100 dólares más gastos de envío.